¿Me puede respetar tu tarjeta, señor, porque el sistema está variado? Sí, 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 le escucho. Dígame, por favor, el nombre de la tarjeta, que lo estoy buscando aquí en la pantalla y no me sale. Sí, señor, el número de su tarjeta. Sí, señor, lo estoy buscando aquí en la pantalla, en eso estoy ahora mismo buscándolo. Aunque no nos escuchamos, estamos trabajando con usted. ¿Usted verificó si el rato está conectado? Sí, buenas. Ernesto Linares le asiste, ¿cómo puedo ayudarla? Hola, buenas tardes. Mira, yo te estoy llamando porque cuando entro a mi página de internet no veo mi estado de cuenta de la tarjeta y quería saber qué es lo que está pasando. Ah, de la tarjeta de crédito. Dame un segundito. Dígame su nombre completo, por favor. María Cela Álvarez Lebrón. Pero María Cela Álvarez... ¿La de la televisión? Sí, sí. Oh, qué placer. Yo siempre la veo. Yo soy chévere. ¿Y usted? Nice. Dígame su número de cédula, por favor. Ok. 001-017. Ok. Sí, la voy a poner un momentico en hall para trabajar con usted. Dame un segundo. Ok. Déjala ahí de vacaciones. Venga, cabrera, es que tú me debes 50. No, no va a venir ya. ¿Aló? ¿Me hablan ahí? ¿Aló? Sí, sí, sí. Señora Marisela. Aunque no me escuche, estoy trabajando con usted. ¿Satélite? 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 ¿Tú estás tristes? ¿Tú estás tristes? ¿Trabajando, verdad? Sí. Señor, yo pude ir al baño. ¿Al baño otra vez? Pero ya tú fuiste ayer al baño. Pero... Eso fue ayer, señor. Yo me estoy haciendo pipí. Tengo 24 horas trabajando. Tengo una hora extra. Déjenme ir al baño. Vamos a ver. Tienes 15 segundos y van 6. 16 segundos. ¿Le contamos el día, oíste? Sí, señora Marisela. Ajá. ¿Me dijo qué número de tarjeta era? 2734. 3436. Le voy a poner un momentico de humor. Aunque no me escuche, estamos trabajando con usted. Ah, no. Pero así no. ¿Y qué fue? Mierda. ¿Rompió fuente? Mi mujer badaluz. ¿Rompió fuente? ¡Ah, el malo! ¡Voy a ser papá! ¿Y esta fiesta? Eh, que mi mujer badaluz rompió fuente y voy a ser papá. ¿Y? Que mi mujer rompió fuente y badaluz y yo... ¿Usted, doctor? No, pero yo quiero ver el nacimiento de mi hijo. Cójame la llamada. No, es que mire, lo que pasa es que... El cliente. Señor, pero es que mi mujer badaluz y yo... ¿Quiere que le dé cuenta el día? Pero ya usted me lo descontó. El de mañana. Señor, es que esto es un caso debido a muerte. Yo tengo que ver a mi mujer. Tranquilo, yo lo voy a resolver eso. Respira profundo. Puja. 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 Respira, respira, respira. Puja, puja. Ahora. Dale eso mismo. Así mismo. Respira, inhala y salga. ¿Qué es lo que respira? Tú no querías call center. Coge call center ahora. Puja, 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 puja. Yo creo que es barra, güey. Recuérdate que tiene que trabajar mañana hoy. Para no descontarse el día. ¿En serio? Ya, pa' qué. ¿Joven? ¿Aló? ¿Y qué, y qué es esto? ¿Y qué es esto?